Muñitos, 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 muñitos Bienvenidos otra vez a mi canal Para los que no me conozcáis, yo soy Yami y soy la... ¿La Pidinim? ¿La Pidinim del canal? Supongo Volvemos con la sección de video reactions al canal Y vamos a inaugurarlo O finalizar el hiatus En esta ocasión vamos a ver el nuevo MV de EXID Night rather than day Me parece que Solji no sale O sea, Solji no está Y me da mucha pena Pero tengo altas expectativas de EXID Porque me gustan mucho Entonces las esperaba ya con ilusión Lo que pasa que, bueno, me da pena que Solji todavía no esté Espero que vuelva pronto Entonces ya, sin más dilación Vamos a ver EXID Night rather than day En coreano No sé si lo he dicho bien Entonces, pues vamos a empezar Sí, chat Yo soy Hany Biazeb Ay, qué bonita O sea, es que esta chica, tío Cómo puede ser tan guapa De verdad O sea, es que Uh, yeah Dios, el like Qué guapa es esta A Hajiri siempre le ponen un pelo súper raro, tío Pobrecilla Lo que pasa es que esta canción es más soft Que las otras que han hecho, ¿no? Esta chica es la puta mamá, tío Ay, qué guapa está ahí Ay, pues ahí sale muy cuqui Basta, basta, Hany Qué guapís Mi Hany es demasiado guapa No puedo mirarla No puedo mirarla Es demasiado guapa Ah, qué le pasa al audio Ay Qué guapís Quieren Pero es que esos flequillos así no me gustan Pero es Pero incluso esta le queda bien y todo Dios Hany con el pelo liso está preciosa, ¿eh? Yo, yo, yo ¿Por qué Hany es tan guapa, tío? O sea, de verdad O sea, es que es preciosa No puedo dejar algo de belleza para las demás Se la tuvo que quedar toda ella Es que, de verdad Qué flipo con esta chica A ver, en comparación con las otras canciones que tienen Esta es como más light, ¿no? O sea, no están en plan ¿Sabes? Como En plan tan machosa como Pink hot Pink hot Tan 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 ¿Sabes? Pero Pero bueno, aún así está Está bien Y me O sea, lo que pasa es que Claro, me falta Sol G Y pues Me da ahí como Vacío interior Bueno Pero espero que consigan El First Win En cualquier programa Que ganen muchos premios Y que Vendan muchos CDs Comprad los CDs Haced streaming Y todas esas cosas Bueno, si sois lejos Ya sabréis Lo que tenéis que hacer Y bueno, pues Por mi parte nada más Esto ha sido una video Reacción Express Y pues Esta semana Tenemos preparado Un video Guay, guay Para que Lo veáis Anticipando Y pues Lo dejamos aquí Si os ha gustado el video Como siempre Dadle like Suscribiros Si queréis Suscribiros Si no nos suscribáis Y pues podéis dejar comentarios Sobre lo que queráis Y pues nada Ya está Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!